No contestas mis llamadas Ni mis mensajes, ni mis correos Hasta dejaste de pasar Por la calle donde yo vivo Que fue ese cambio radical Y la verdad no lo comprendo Solo tienes que decirme Que yo no quiero nada contigo No tienes por qué negarte Ni que excusarte cuando te busco Si todo fue de tu parte No soy culpable Más no te juzgo Y es que la vida es así Ayer te vio y hoy te lo quita Y es que la vida es así Más no hay rencor Toca vivirla Ya vendrán otras madrugadas Donde pueda cantar mis besos A una joven que enamorada Se me entregue con mil deseos A una joven que enamorada Se me entregue con mil deseos Música 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 He vuelto a la realidad La vida es cruel Pero lo acepto Me volveré a enamorar La que se fue Se fue y salude No estoy dispuesto a rogar Y ni a llorar Pa' que me quieran Todo vuelve a ser normal Es la verdad Y así lo entiendo No tienes por qué esquivar Cuando te encuentres En mi camino Más bien tendrás que demostrarte Que no te importo Es el destino Y es que la vida es así Ayer te vio Y hoy te lo quita Y es que la vida es así Más no hay rencor Toca vivirla Ya vendrán otras madrugadas Donde pueda cantar mis besos A una joven que enamorada Se me entregue con mil deseos A una joven que enamorada Se me entregue con mil deseos Se me trae con mil deseos Y así lo que me trae con mil deseos A una joven que enamorada Que la vida es así Yo no hay zoals Quay Y voy a ser Quay